El pasado 20 de mayo Iker Casillas cumplía 36 años y recién terminada la Liga Portuguesa, el guardameta y su mujer han puesto rumbo a Madrid. La pareja se ha dejado ver en la capital con motivo de una celebración muy especial. La periodista compartía esta bonita fotografía en las redes sociales por las 36 primaveras de su chico. Y ante un gran número de fotógrafos Iker y Sara salían de un conocido restaurante de Madrid tras compartir una agradable velada con las amigas y socias de Sara Carbonero en Slow Love. La periodista Isabel Jiménez y la estilista Mayra del Pilar. ¿Qué tal Iker? Buenas noches, bueno preguntarte. ¿Son ciertos los rumores de Liverpool? Sin hacer declaraciones sobre los rumores del futuro profesional de Iker Casillas, la pareja se ha montado en el coche dispuestos a ir a casa, donde les esperan sus hijos Martín y Lucas. En apenas unos días también tendrán que celebrar otra fecha muy especial, el primer cumpleaños del pequeño Lucas el próximo 2 de junio.